Voluptuosa semilla que me plantó Y creceré y aquí estaré raíces Y tendré brotes que a su vez Duran otros brotes Decreto a la reseca visita Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación de sur Si alguien dirá que sé Colores del poeta, no serás bien Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma de limón Caballo de los antios, piso de luz Comeranzado por el oxígeno visual Arrancaré perfumes de tus rocas Y tendré brotes que a su vez De manzana detenida En el cuerpo del pecho Invencida de bendito Cierro de flores Entonces, que las nenas de este mundo Maralán, piso de luz ¡Gracias! 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 ¿Se ha vuelto un instrumentista? ¡Gracias! 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 ¿Cómo ocurrías el instrumento, macho? ¡Dimita con ganas, eh? Con ustedes el espectáculo flamenco, tango y poesía Una unión indestructible A la guitarra flamenca, Antonio Amaya Al canto poético, Miguel Oscar Menaza Os haré volar hasta los confines del universo Aunque sé que volar es un decir del verso Virgenia del Domino, de Ángel y Gitano ¿Qué pasa? ¿Cómo? Si hay quien molesta para estar aquí ¿Qué pasa? Se me quede un poco la pancha, eh. Soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar un asalto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es honesto, sincero, perderla para mí. El infinito fuego debe ser apagado, que el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos tendernos levemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie quiera vivir. Vivir, vivir, voy a morir años. Yo sería el cantor y usted mi canto. ¡Gracias! 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 Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido. Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Vengo todo el poblado Después ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta allá a una plaza Y un poblado diferente Llegó el pelar y le dijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie lo permita Que no de la realidad Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en la mano Y a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dijo Que el ángel se fue contento Y al irse no salió La niña y yo comenzamos A correr por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar El vestido era tan bello Que la niña renuncia Y yo me puse a mantoar Como un loco de alegría Y así cantando y bailando En la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás olvidaremos Que el ángel se fue contento Que el ángel se fue contento Y al irse no salió Bravo, bravo, bravo 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 Pon así en un conventillo De la calle a la barría De la calle a la barría Y me acudió la armonía Y me acudió la armonía Y un concierto de cuchillo Viejos patios de ladrillos Donde quedaron grabadas Monumentales pagadas Y al final de contrapolta Amaticaban un pueblo A amenizar la velada Cuando quise alzar el vuelo Y ante el barro al asfalto Y ante el barro al asfalto Y quise volar tan alto Que ya si me vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo Pero gané la manía De estudiar la jilería Y al primer punto goleado Con algún pato estudiado Que salve el campo y la vida Una vez Un saldo llora Membro con un guay purero Corrida Ronca taquero Celular y aprenda llora Y concierto de pianola Manchando mingues O el ferro Y aunque me llaman el ferro Colgué mi fotografía Donde está la galería Que los hace El chorero Hoy que estoy en los 40 En el 10 de la vida Que hace una mina Que hace una mina reina Que tiene más de la cuenta Ando en un coche polenta Paseándome noche y día Sin manchar la jilería Que me está envidiando el brillo Que me está envidiando el brillo De nacerlo con vestido De la calle Que me está envidiando el brillo Del brillo Bravo 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 Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡No tenga miedo, mi niña! Estamos en una fiesta. En el cansado de los muertos, la muerte siempre se frena. Y la muerte se aleja. Y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor. Para el amor, mi niña, su cuerpo es renta, todo su cuerpo, niña, temblando, maldita. Para el amor, mi niña, su cuerpo es renta, su cuerpo es renta, todo su cuerpo niña, temblando, maldita. ¡Viva! ¡Bravo! 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 Pepe y el campo. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelotas y bailar un tango, un tango eso, que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba. Por las tardes al llegar, medio muerto del laburo y me ponía a cantar. A mí me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta, un tango sin cuar. Hablaba del hombre, cayendo y alzándose, de la mujer la briga y la poca también. Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que un hombre es de amor y pan. No saben las gilis, que el hombre ya ha muerto, haciendo la guerra, matando al rival. Por esa hora te toca, muchacha revalida, bajarte la falda y ponerte a trabajar. Y si algún hombre llega, tristeca y bajo, herido de guerra, lo tendrá que cuidar. A mí me gustaba llegar por las tardes, ponerme en pelotas y cantar un tango, un tango eso, que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar. ¡Bravo! Pido permiso, señores. Este tango, este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así Porque cuando pide, porque cuando pide Me apuraba en un tango la canción materna Para llamar el sueño Que puse el resongo de los antoniones Bajo el emparrado de espacio viejo Porque viene el despide de las incremencias Con mis pobres ojos, solo fui abierto En la triste pieza de mi pueblo viejo Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me sentando, me fui moderando en barro En miseria, en las amarguras que de la pobreza En llanto de madre, en la rebeldía De que fuerte tiene, de cruzar los brazos Porque el hambre tiene Y yo me sentando, porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene la vida, tiene gusto, amor Porque el tango es como un hombre Porque el tango es un teleno, que en la calle Y yo me sento mucho 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 Porque el tango es robi Porque cuando quiero me desangran de eso, porque tengo odios que nunca los vi, porque quise mucho y no me han querido, por eso yo canto al trigo, por eso. ¡Bravo! ¿Qué piensas? ¡Mamá! ¿Te has atropiado? ¡Mamá! 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 Vamos a dormir así. Vamos a dormir así. Vamos. Vamos a dormir la siesta. Vamos a dormir. Muy bien, el mundo entero me ama y tú también lo ves. Vamos, mujer. No me digas que descansar te hace mal y el paso del cual tú hablas nunca te ha sido. Nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero. Cuando me toca bailar, soy toda alma sin cuerpo. Y en la fiesta, mi querido, puedo soltar las amarras. Esto es, esta noche, bailaremos hasta el alma. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Torretazos! Te conquistaron con plata Y rajaste para el centro Algo tenías adentro Te te hizo meter la pata Al gran loco la espagata Y echaste todo a robar El afán de figurar Fue tu hobby más querido Y ahora que tenemos oído La cosa que te aguantó Mi grito Me causa gracia Tu nuevo Estado civil Si será aquí ese fin Es que no es la hipocracia Yo soy una nieta pancracia Hija de Tano Gerardo Con gorila flaco y alto Que trabajaba en moncro No te acuerdas gringa loca Jogando rajaste a la pata Ahora tenemos o a tres Nos atapó Petit Gris Y tenés a un infeliz que la llamó a Francia ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Debes en qué hacer Si agarramos la base Que cuando lucís tu talle con don Mariano de brazo No lo rompo en un tartazo No te acuerdas gringa Mi grita Pero hay que ver Tu guerretín de patrona Y te acuerdas de Ramona Con la bonaer el aliquiler Nos cillarán la rata con él Desparramando la guita Pagar con 20 de mis pintas Con tu pinta bajanada Pero que sos más mayas Ducampo Ducampo Los barcos ¡Bravo! 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 Los ejes de mi carreta Porque no ingreso los ejes, me llaman abandonado Porque no ingreso los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Sin nada por el camino, sin nadie que me entretenga Sin nadie por el camino, sin nada que me entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar ¡Bravo! 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 A qué temperatura estamos puestos? 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 A qué temperatura? A qué temperatura estamos puestos? 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 Pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! Le doy alegría. Amor mío. Amor mío. Vuelve tu cara hacia la noche que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una encarga. Pobre de mí mirán algunos sin saber qué decir cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí amante ligero del abismo es garrador silencio del poema o lema desatada o soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. de la alegría. ¡Gracias! 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 Buenos Aires, México, Ibiza, Málaga, Madrid Os felicitan, bravo Gracias A todos, a Antonio, al poeta, a Virginia ¿De dónde? Ibiza, Buenos Aires, México, Madrid ¿Y Málaga? ¿Y Málaga? ¿De qué es lo que yo no lo digo? También, pero no lo dicen Se son, todos los secretos Es el último ¡Aplausos! 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 Que el amor que te pedía La jugamos con Aurora Que es una buena servidora Y sabes cocinar bien No sé si podré quererla Como te querido aquí Pero cuando desayuno Están mis juegos ahí Sobre la mesa esperando Mis juegos fritos están Y yo llego y me lo como Sin ninguna banda No sé si podré quererla Como te querido aquí Pero al llegar del trabajo Ella se pone a bailar Y deja caer su falta Y me muestra la nariz Y me muestro con gracia Me va a festejar mi negra Yo veo como se mueve Ese jurito asombroso Y a pesar de estar cantado Me pongo con una bolla Yo veo como se mueve Ese jurito asombroso Y a pesar de estar cantado Me pongo con una bolla Después estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Y los poemas de Dios Después estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Y los poemas de Dios Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo voy a reír con vos Donde mi amada es la luna Y yo voy a reír con vos ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Bravo! 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 Cuando es la gesta, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, Entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que diez. ¿Qué tal Paco? Muy bien, muy bien. Muy bien. Dale, dale. Vamos a elegir el mío. Está previsto. Ya la calma. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es acá? Con la voz cerrada. A ver. ¿Ese? Dale, no te equivoques, termina. Termina. Termina, mira. ¿Qué? ¿Qué? Cinco, seis. ¿Qué? Sí. Dale, puro el coñado. ¡Oiga, qué risa! Le damos por un poquito. ¿Cero ocho? ¿Ocho? Ay, que creo que es el mío. Bueno, espera. ¡Eso se llama un toto. Viste que cerraran los ojos, eh. Sí, sí. Ocho. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho de la noche! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Lo está trayendo? Falta uno más ¿Qué bonito es ese? Es precioso ¿Quién saca ahora? Paco Paco, Paco Saca, saca Pero luego cerrada ¿Quién? Uno solo Paco No hay mala suerte que saques para nosotros No hay mala suerte A ver Bravo a los estudios ¡Ay, ay, ay! ¿Y el cuál? El 1 El 07 ¿El 7? ¿El tuyo? ¡Mío! ¡El culo! ¡El mío! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto es eso! ¡Gracioso! ¡Esto me lo llevo! Gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me voy a ponerle a la guitarra! Me voy a ponerle a la guitarra Y lo llevo a mi cuarto Al ladito de ellos dos.